Creemos que la mejor forma de conseguir la estabilización de la economía, de la macroeconomía, es a partir de un país que cuente con un vigoroso aparato productivo. Permítanme dejar en claro una vez más cuál es nuestra convicción. La Argentina con estabilidad macroeconómica que buscamos es en Argentina con un modelo de producción y empleo que podamos ir fortaleciendo entre todos. Llevamos 21 meses consecutivos de crecimiento de la actividad económica. En 2021 el crecimiento de la actividad económica alcanzó 10,3%. En 2022 la Argentina continúa en esos niveles de crecimiento sostenido. Voy a hablar del primer semestre. Durante este primer semestre la actividad económica acumuló un avance de 6,3% en relación a enero-junio del 2021. 14 de los sectores de actividad relevados por el INDEC mostraron expansión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!